La celebrada película israelí de animación Vals con Bashir del director Ari Folman encabeza las nominaciones en el Festival Europeo de Cine, según lo afirmado por la Academia en Sevilla el domingo. La película ha sido nominada en cuatro categorías, entre ellas Mejor Film y Mejor Director. El festival abrirá sus puertas el próximo 6 de diciembre en Dinamarca. La película tiene como tema la Primera Guerra del Líbano.